Apocalipsis, capítulo 20 Vía un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo encadenó durante mil años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello en él, para que no seduzca más a las naciones, hasta que pasen los mil años. Después debe ser soltado por poco tiempo. Vi también unos tronos, a los que se sentaron en ellos se les dio potestad de juzgar. Y vi a las almas de los degollados por dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente, ni en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no revivieron hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la resurrección primera. Sobre estos la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando se hayan cumplido los mil años, Satanás será soltado de su prisión. Y saldrá a seducir a las naciones que hay en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra. Y su número es como la arena del mar. Subieron por la ancha extensión de la tierra y pusieron cerco al campamento de los santos y a la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, el seductor, fue arrojado al estanque de fuego y a su fe, donde están también la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no dejaron ningún rastro. Vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante el trono, y fueron abiertos los libros. También fue abierto otro libro, el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fue juzgado cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al estanque de fuego. Esta es la muerte segunda, el estanque de fuego. Todo el que no figuraba escrito en el libro de la vida era arrojado al estanque de fuego. Hoy es la fiesta de todos los santos y mañana recordarán a los que se han salvado pero que aún se encuentran sumergidos en los sufrimientos purificadores del purgatorio. En estos tiempos de la gran tribulación ustedes deben vivir con fuerza la comunión de los santos. Soy la reina de todos los santos. Soy la capitana de un único escuadrón. Los ángeles del Señor han recibido de mí el mandato de responder con fuerza y con energía a todas las acechanzas que el dragón, la bestia negra, la bestia semejante a un cordero y los espíritus malignos les tienden todos los días. Hoy es muy grande su poder celestial porque son enviados por mí para contrarrestar la táctica de mi adversario que es la de alejar a muchos de mis pobres hijos míos de la adoración debida a nuestro Dios mediante la difusión cada vez mayor del culto satánico y de las misas negras. A esta perversa y blasfema acción de los demonios los ángeles responden con su perené, profundo e incesante acto de adoración y de glorificación del Señor a los peligros que en estos tiempos les tienden los malos tratando de esparcir en el camino por el que deben andar obstáculos, dificultades y astutas oposiciones los santos del paraíso responden con su poderosa asistencia e intercesión. Las cramas ocultas y oscuras que la masonería urde contra ustedes para hacerlos caer en sus redes son descubiertas y destruidas por los santos quienes hacen bajar desde el cielo una fuerte luz que los envuelve para perfumar de fe de esperanza, de amor de pureza y de santidad toda su existencia. La comunión de vida con los santos del paraíso es el remedio que yo les doy contra los peligros engañosos y muy astutos que la bestia negra de la masonería hoy les tiende. Contra las dificultades las ironías las marginaciones que la bestia semejante a un cordero usa contra ustedes mis hijos predilectos recurran a una perené comunión de oración con las almas santas del purgatorio esta comunión de oración con las almas purgantes les da la luz y el alivio de abreviar el tiempo de su purificación y concede a ustedes la seguridad y el valor para realizar en su vida mi designio que es el de ayudaros a cumplir en todo momento la divina voluntad del Señor hoy los contemplo con alegría reunidos juntos en el celestial jardín de mi corazón inmaculado viviendo esta estupenda realidad de la comunión de los santos que los une los ayuda los compromete a todos a combatir por el pleno triunfo de Cristo con la venida de su glorioso reino de amor de santidad de justicia y de paz de este modo ustedes ya están contribuyendo a erigir la nueva Jerusalén la ciudad santa que debe bajar del cielo como una esposa adornada para su esposo y forman la morada de Dios entre los hombres para que todos lleguen a ser su pueblo donde cada lágrima será enjugada de sus ojos y allí no habrá más muerte ni luto ni lamentos ni afanes porque las cosas de antes habrán pasado hoy te encuentras aquí en la sede de mi movimiento en Alemania para hacer un cenáculo con los sacerdotes y fieles consagrados a mi corazón inmaculado me veneráis como la señora del santo rosario el rosario es mi oración es la oración que he venido a pediros desde el cielo porque es el arma que debéis usar en estos tiempos de la gran batalla y el signo de mi segura victoria mi victoria se hará efectiva cuando Satanás con su potente ejército de todos los espíritus infernales será encerrado en su reino de tinieblas y de muerte de donde no podrá salir jamás para dañar al mundo para esto debe descender del cielo un ángel al que se le ha dado la llave del abismo y una cadena con la cual atará al gran dragón a la serpiente antigua Satanás con todos sus secuaces el ángel es un espíritu que es enviado por Dios para cumplir una misión particular yo soy la reina de los ángeles porque entra en mi designio particular el ser enviada por el Señor a realizar la mayor y más importante misión de vencer a Satanás de hecho ya desde el principio fui preanunciada como aquella que es enemiga de la serpiente aquella que lucha contra la serpiente aquella que al final le aplastará la cabeza pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te aplastará la cabeza mientras tú intentarás morder su talón mi descendencia es Cristo en él que ha llevado a cabo la obra de la redención y os ha librado de la esclavitud de Satanás se realiza mi completa victoria por esto me es confiada la llave con la que es posible abrir o cerrar la puerta del abismo la llave es el signo del poder que tiene quien es dueño y señor de un lugar que le pertenece en este sentido el que posee la llave de todo lo creado es solo el verbo encarnado porque por medio de él todo ha sido creado y por esto Jesucristo es el rey y señor de todo el universo esto es del cielo de la tierra y del abismo solo mi hijo Jesús posee la llave del abismo porque es el mismo la llave de David que abre y nadie puede cerrar que cierra y nadie puede abrir Jesús pone esta llave que representa su divino poder en mi mano porque como madre suya medianera entre mi hijo y vosotros me ha sido confiada la misión de vencer a Satanás y a todo su potente ejército del mal es con esta llave que yo puedo abrir y cerrar la puerta del abismo la cadena con la que el gran dragón debe ser atado está formada por la oración hecha conmigo y por medio de mí esta oración es la del santo rosario una cadena en efecto tiene primero la misión de limitar la acción después la misión de aprisionar y al final la de anular toda actividad del que es atado con ella la cadena del santo rosario tiene ante todo la misión de limitar la acción de mi adversario cada rosario que recitáis conmigo tiene el efecto de restringir la acción del maligno de subtraer las almas de su maléfico influjo y de dar mayor fuerza a la expansión del bien en la vida de muchos hijos míos la cadena del santo rosario tiene también el efecto de aprisionar a satanás esto es de hacer impotente su acción y de disimular y debilitar cada vez más la fuerza de su diabólico poder por esto cada rosario bien recitado es un duro golpe dado a la potencia del mal es una parte de su reino que es demolida la cadena del santo rosario obtiene en fin el resultado de hacer a satanás completamente inofensivo su gran poder es destruirlo todos los espíritus malignos son arrojados dentro del estanque de fuego y el sufre cierro la puerta con la llave del poder de cristo y así ya no podrán salir al mundo para dañar a las almas comprendan ahora mis hijos predilectos porque en estos últimos tiempos de la batalla entre yo mujer vestida del sol y el gran dragón yo os pido que multipliquéis por todas partes los cenáculos de oración con el rezo del santo rosario la meditación de mi palabra y vuestra consagración a mi corazón inmaculado con ello dais a vuestra madre celeste la posibilidad de intervenir para atar a satanás para que así pueda llevar a cabo mi misión de aplastarle la cabeza esto es terremoto para siempre encerrándolo desde su abismo de fuego y azufre la humilde y frágil cuerda del santo rosario forma la fuerte cadena con la cual haré mi prisionero al tenebroso dominador del mundo al enemigo de dios y de sus siervos fieles así todavía una vez más la soberbia de satanás será derrotada por la potencia de los pequeños de los humildes de los pobres mientras hoy os anuncio que esta próxima esta gran victoria mía que os llevará a vuestra segura liberación y os doy el consuelo de mi materna presencia entre vosotros y os bendigo y os doy y os doy Gracias.